...vuelve el fútbol de nuestro país, por eso en las pantallas de TNT Sport dice Franklin, el árbitro del encuentro, que está todo en condiciones, que está todo listo, todo presto para que en instantes nomás, ahora mismo, rué del cuero, vestido de locura, comienza la emoción, ya juegan, Unión y Ñubert. Jugaba rápido para Llero Mento, otra vez para Cabrera, juega de memoria contra el Yankee, le baja a Bárbaro para Márquez, acompaña a Zenón, se viene el Kuki, pero ponen a punta en Kuki... ¡Qué volada! ¡Qué tapadón de aguerre a los filiol! Habrá tiro de esquina. Qué bien se perfiló Márquez, con tiempo además, y algo a favor de aguerre, que está jugando con el sol en contra de este ratito de partido, fíjense la sombra de los jugadores, cómo marca que el sol se mete de lleno en el arco que defiende la Newell's. A cada uno de los encuentros amistosos, porque ahí estarán los choques también, y Moreno que le da a buscar gentilet y el cabezazo, ahora sí, saque desde el arco para Unión. Y ya no hay tiempo para más, acaban de terminar los primeros 40 minutos en la pantalla de TNT Sports, por ahora, Unión y Newell's empatan 0 a 0. Señoras y señores, dice Adrián Flanking, el árbitro del partido, que esté 0 a 0. Del primer tiempo se traslada al segundo, y ya rueda el cuero vestido de locura, comienza la emoción, juegan Unión 0, y Newell's 0. Zenón, no hubo cambios en Unión, ¿no? Ninguno. Trollansky, la pelota de Franco, esperando el cookie por el medio, vino el centro para el cookie, media vuelta, intenta, la deja para Zenón. Un violento remate. Venimos elogiando a Zenón todo el primer tiempo, aunque acá me parece que pecó de excesivamente optimista, ¿no? ¿Cómo la mete de ahí? Se suma Trollansky, Cañete levanta su mano, cookie. En esta defensa, en la jugada que la tiene a Newell's con Vítolo, arriba Fontanini, gol de Newell's. Gol de Newell's Fabricio Fontanini, el 1 a 0 a los 7 minutos y medio de este segundo tiempo. Qué bien apareció Fontanini. Corbalán nunca supo qué hacer para ponérsele delante, para obstaculizarle ese cabezazo. Y con comodidad Fontanini, eligiendo el lugar vacío del arco, mandando hacia allí la pelota con la frente. Definición de goleador para el central, que pone el primer gol de la tarde-noche Santa Fecina. Trencito preparado, atrás aparece Pérez, algo le dice otra vez Santiago Fabricio, le va a pegar Moreno, el centro es bárbaro, arriba el cabezazo, era bárbaro. Santiago apareció desde atrás. El primero lo hizo Fontanini, acá estuvo a punto de hacerlo Gentiletti. Los centrales de Newell's han encontrado un par de fisuras en el techo del área de Unión. Está Gentiletti, está Fontanini, va Pablo Pérez, arriba Gentiletti, a las manos de Bonancea. Otra vez llegando libre Santiago Gentiletti. Sí, sí, los dos centrales de Newell's han llegado en un par de oportunidades. Una de ellas fue gol, anotado por Fontanini. Y va Corbalán y a correr por este costado González. Y que González, el centro, y va a ver, remetiendo el cuerpo a toda su humanidad para salvar a su arco de una segura caída cuando estaba llegando Javier Cabrera. Vamos a ver la jugada. El pase que va a hacer González acá es muy bueno. Porque tirarla por arriba era dificilísimo y además había demasiados rivales como para que caiera justo en el atacante. En cambio por el piso había muchas más chances. Ahí va el pase. Llega a anticiparse Cabrera mínimamente. Pero no lo suficiente para derrotarlo a Aguerre, que está muy atento. Ya se reincorpora Aguerre, el uno de Newell's. Y acá la llegada anterior de Gentiletti que marcaba Fernando Lillardi. Con la libertad con la que en ese lugar caliente del área rival se hacen presentes con frecuencia los centrales de Newell's. Se termina el partido de Santa Fe. Está ganando Newell's 1-0 frente a Unión. Tendrá la Copa. Tendrá la Liga Profesional de Fútbol del equipo de Juan Manuel Asconzábal del Vasco. Se le termina la cancha a Moreno por aquel costado. Habrá salida para Unión. Y ya no hay tiempo para más, señoras y señores. En el 15 de abril, en la pantalla de TNT Sport, ganó Newell's en su visita al Tate con gol de Fabrizio Fontanini de cabeza.